Ese señor que se pasó matando indios a lo largo y ancho de México, que además fue condenado luego. Entonces, es como si para mí ese tipo fuera un libertador, no ese tipo era un psicópata. Igual que él era Bolívar. Y me da igual, y no me tiembla el pulso a decir que tal conquistador o tal otro era un psicópata. Pero es que yo veo que, por ejemplo, conquistadores como Cortés o Pizarro tenían un límite. Cortés tenía esclavos indígenas, pero Cortés decía, los esclavos indígenas hay que esclavizarlos en esta. Si son prisioneros de guerra, si es de forma legal, conforme a la época. Y que Hernán Cortés se quejaba de que se estaban esclavizando indios que no eran prisioneros de guerra ni había ninguna razón legal para ello. Por tanto, ves que tiene un límite, por lo menos. Pero es que a Bolívar no le ves el límite por ninguna parte. Bolívar sí decía algo bueno de los indios, era el típico discurso político, debía decir que esto es bueno para congracerme con ellos. Y luego en sus cartas los ponía a parir. Porque es así. O sea, Bolívar, como era un total incompetente en cuanto a... Y ahora en tu intervención me dirás, algo bueno, vete pensando algo bueno que haya hecho Bolívar. Porque yo de verdad que la Venezuela destrozada absolutamente que dejó, pues ¿qué quieres que te diga? Después está Iturbide. Y Bolívar odiaba Iturbide. Odía Iturbide porque se proclamó emperador y se alegró de su muerte. Y tengo cartas donde se alegra de su muerte. Luego cuidó de su hijo y todo, porque claro, Bolívar es así. Bolívar un día te dice una cosa y mañana te dice la otra. Pero Bolívar odiaba Iturbide porque se había proclamado emperador, porque la admiraba como militar. Igual porque estaba celoso, no lo sé, pero se alegró de su muerte. Decía que su muerte era una buena noticia. Oye, yo sí me lo permití. Oh, no quiero interrumpir. Sí, sí, sí. Solo un momentito más. Y luego lo de Pasto, pues bueno, has pasado a matizar un poco porque directamente en el vídeo que me dedicaste decías que se lo merecían los pastusos. Entonces, que es que no, es que se defendieron así porque estaban ahí aislados y eran fanáticos religiosos. No, fanático era Bolívar, que estaba dispuesto a hacer un genocidio con tal de salirse con la suya. Eso es un fanático. Los pastusos querían al rey porque como bien se demostró la independencia, los criollos empezaron a quitar las tierras a los indígenas y tuvieron que presentar los documentos firmados por el rey para que no les quitaran las tierras. Porque eso es lo que demostraba que esas tierras eran de los indígenas. Y aún así se las quitaron. Y claro, como un indígena podía escribir al rey y pedirle ayuda, cosa que ya se acabó con la república, pues obviamente los indígenas iban a estar más del lado del rey. Obviamente no todos, porque no todos estaban contentos, porque el rey no podía contentar a todo el mundo. Porque además, si el rey prohibía la esclavitud, enseguida se iban a echar los criollos encima. Entonces, bueno, pero decir que los pastusos estaban contra Bolívar porque eran unos fanáticos. Eso es, bueno, la versión oficialista que no hay por dónde sostenerlos. Bueno, eran muy religiosos, pero vamos, ¿quién no era muy religioso en aquella época? Y simplemente, pues eso, es una excusa nada más para... Bueno, ya me callo porque me quiero hablar. Exacto, obligado, sin afán de interrumpir mucho, porque quiero que sea fluido o más. No sé si quieres complementar algo rápido, porque quiero pasar a la siguiente figura y me quedan dos preguntas que formularon. Y bueno, por ir avanzando. Bueno, no sé, aquí yo le tendría que preguntar, Luis, y creo que serán los únicos que estaríamos de acuerdo. Yo no sé, yo creo que sería bueno seguir ondeando en la figura de Bolívar, porque creo que es el debate principal. No sé, pregunto. Que responda, Luis. Yo creo que sí, si tienes más que decir, porque yo creo que lo vas a tener que decir. Yo creo que podemos seguir... Esta es una de las piezas claves de nuestro debate, sí. Sí, sí. Yo creo que sí, que Omar tiene mucho que decir. Yo creo que sí, que Omar tiene mucho que decir. Gracias.